Música Que bueno estar en casa otra vez En ese primer día Del mes de marzo El primer día de un mes Donde Dios ha reservado Para bendecirnos Di conmigo marzo Yo veré la mano de Dios Obrando a mi favor Marzo no peleo yo Pelea Dios por mi Este mes El Señor va a pelear por nosotros Queridos Vamos a hacer una oración Yo sentí de hacer Me gustó ese aleluya Vamos a hacer una oración Declaratoria Una oración al cielo Pidiendo a Dios Por este mes de marzo Que estamos inaugurando En el día de hoy Entienda algo Hoy podemos No ver con nuestros ojos Lo que viene en camino Pero si creemos Con todo nuestro corazón El Señor ya puede Comenzar a ser ahora mismo Yo no sé si usted sabe Que la Biblia dice Que había una mar Que separaba el pueblo De la tierra prometida La mar roja Separaba el pueblo De la tierra prometida Y el Señor dijo a Moisés Golpea las aguas Y divide la en dos Pero curiosamente Al instante No se le abrió la mar Es que por eso Dice la Biblia Que el faraón La gente lo perseguía Y él no sabía Por donde escapa Entonces él mira Y la Biblia habla Que Dios manda Un viento oriental Alguien diga Viento oriental La palabra oriente Es de donde nace el sol De donde sale el sol El sol no sale De aquí para allá El sol nace De allá para acá Que es lo que trato de decir Si el viento Que partía las aguas Era oriental La mar no se abrió De aquí para allá La mar se abrió De allá hacia acá Pastor que me estás diciendo Te estoy diciendo Que ellos no veían La mar abriéndose De aquí para allá Pero algo venía sucediendo De allá hacia acá Hay gente que está creyendo Y está mirando diciendo Algo va a pasar aquí Es que tú no sabes Que ya la mar se viene Partiendo de allá para acá Te profetizo en Cristo Jesús Que este mes Las aguas ya se vienen Abriendo a tu favor Es que pastor yo no veo No importa si tú no ves Él ya está haciendo Te estoy diciendo Que lo que los discípulos Que lo que la gente De Israel No podía ver Dios ya estaba haciendo Te profetizo Aunque tú no veas Dios ya está haciendo Aunque tú no veas Dios ya está haciendo Aunque tus ojos no veas Dios ya está haciendo Aunque nadie esté cambiando Ahora Dios ya está haciendo Alguien tendrá que dar Testimonio de eso Y va a decir a Dios Yo no vi hoy Pero sé que Dios Ya está haciendo Algo Dios Está haciendo Repa acá Levanta su voz al cielo Y diga yo sé Que Dios está haciendo Señor yo quiero orar Por este mes de marzo Yo quiero orar Por este mes Y te quiero poner Adelante de este mes Vaya adelante nuestro Abra nuestros caminos Abra nuestros pasos Sé el que va Adelante de nosotros Guía cada decisión A ser tomada Guía cada agenda A ser ministrada Guía mi entrar Mi salida Conduzca a la iglesia En tu santa presencia Eterno y maravilloso Dios Que este mes de marzo Sea un mes para conocerte Para amarte más Para enamorarse más de ti Que este mes de marzo Sea un mes de inauguraciones Un mes de estrenar Un mes de nacimiento Que este mes de marzo Tu gloria sea manifestada Oh Dios querido y amado Abra la puerta En este mes de marzo Sana a los enfermos En este mes de marzo Quiero creer Que este mes Será nuestro mes Este mes Será nuestro mes Porque donde tú estás Algo pasa Algo cambia Algo sucede Oh Dios Encomendo Este mes En tus manos Haz tu obra Y nosotros Nos vamos a encomendar De darte Toda la gloria Toda la adoración Que yo no espero Ver para adorar Yo ya adoro Porque tú ya estás A cien Te quiero dar unos minutos Para que usted adore A Dios ahí Vamos, vamos Adore a Dios Agradeciendo Lo que ella va a hacer Ese mes Tu casa cambia Ese mes Tu hijo cambia Este mes va a ver Una transformación De Dios Este mes Será un mes De cambios Prepárate para ver Cosas cambiando Aleluya Prepárate para ver Cosas cambiando Aleluya Alguien que diga Conmigo Este mes Será mi mes Porque Dios Va delante De mi Como un poderoso Gigante Lo único Que voy a hacer Es adorar A Dios Lo único Que voy a hacer Es alabar A Dios Por lo que yo Lo que no lo voy a hacer Dios lo va a hacer Lo que yo no puedo hacer Dios lo va a hacer Aleluya Aleluya Siento Dios aquí No lo harás tú Lo hará Dios Por ti Siente esa palabra Para ese hermano Que está con la mano Levantada Al lado de la hermana De rojo El varón ahí Eso Tócale Mírame a mí El Señor Te está hablando En esa noche El Señor Te está hablando En esa noche Él te dice Con tus fuerzas No has logrado Pero con la ayuda De Dios Tú vas a lograr Con tu fuerza Llegada a un techo A un límite Pero con la ayuda De Dios Tú vas a salir adelante El Señor te dice Tu fuerza Has logrado Hacer algunas cosas Pero no lo que Tú habías anhelado Ahora le toca a Dios Ahora le toca a Dios Siento Dios Tocándote Y diciendo Hijo Y ahora hay más Me toca a mí De ahora hay más Le toca a Dios De ahora hay más Le toca a Dios De ahora a más Le toca a Dios Llora Llora Viajame Vaya Soma De ahora En más Si usted pudiera entender Que un minuto En la presencia De Dios Todo cambia Un minuto En la presencia De Dios Todo se transforma Pastor Pastor siento Que me cansé Hazte a un lado Porque ahí viene Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Vaya adelante nuestro Como una máquina Topadora Abriendo los caminos Vaya adelante nuestro Como un poderoso Gigante Veo una mano Soltando muchas semillas Veo una mano Soltando varias semillas Y siento que Dios Está hablando Lo que tú viniste Sembrando por años Llegó la hora De ver la cosecha Y la recompensa Y los frutos El Señor me dice Dile a mi pueblo Que yo tenga en cuenta Todo lo que han sembrado Todo lo que han plantado Ahora llegó el momento De ver los frutos Y el resultado De cada siembra Aleluya Tu semilla no murió Tu planta no murió Es hora de ver Los frutos Y los resultados De ella Aleluya Que buena es Estar en casa Otra vez Estuvimos allí En Brasilia En un congreso Donde el Señor Nos habló De una forma Poderosa Fue algo Muy fuerte Lo que vivimos En Brasilia Esta semana También pasamos Por Goiáes Goiania Lugares que no conocía Conozco más Argentina Que mi país Conozco más tu país Que mi país Pero allí fuimos A ministrar La palabra de Dios Y el Señor Se hizo presente En aquel lugar Si usted me mira bien La cara Se va a dar cuenta Que hacía calor Por allá Dios ha puesto Un mensaje En mi corazón Y quiero ser fiel A este mensaje Venimos Instruyendo A la iglesia En lo que Dios Nos está hablando Todo ese tiempo Acerca del alma Acerca Desde adentro Hacia afuera De eso habla Eclesiología Desde adentro Hacia afuera Y si queremos entender Lo que está pasando Afuera Necesitamos entender Lo que está pasando Adentro Gente que no se explica Lo que vive afuera Porque no se entiende Lo que vivió Por adentro Entonces quiero ayudarte A comprenderte A entenderte Para luego así Aceptar el amor El perdón de Dios Y poder caminar Hacia lo que Dios Ha diseñado Para ti Yo no sé Si usted sabe Pero Dios Tiene un plan contigo Dios tiene un propósito En su vida Y el mismo dice En su palabra No te dejaré Mientras no haya terminado Lo que comencé En ti Aleluya Señale a tu hermanito Y dile Dios no terminó Lo que comenzó En su vida Es que hay gente Dicen Yo hace meses Vengo a la iglesia Hace años Vengo a la iglesia El cuadro todavía Está por la mitad Tranquilo El autor Sigue pintando Sigue dibujando Y lo va a terminar A cualquier momento Ok Cuando yo comienza O cuando yo comenzara A leer el versículo De hoy Ya algunos Se van a dar cuenta Que es para él Cuando yo apenas Comienza a leer El texto Usted va a percibir Que este mensaje Para usted Habrá conmigo La Biblia Sagrada Libro de Génesis Capítulo 32 Versículo de número 26 Dice así Y dijo Déjame O suéltame Porque ya van haciendo El día Y Jacó le respondió No te dejaré Si tú no me bendices Y Jacó le respondió No te dejaré Si tú no me bendices No te vas a ir Si tú no me bendices Aleluya Hay gente aquí Con esa predisposición De decir Yo no me muevo De acá Hasta que Dios No me bendiga No te estoy hablando No te estoy hablando De un auto No te estoy hablando De una casa No te estoy hablando De un reloj No te estoy hablando De un zapato Estoy hablando De ser bendecido Que es ser bendecido Es tener el favor De Dios A tu disposición Tener bendiciones Tener cosas Ser bendecido Es a donde yo toco Tener bendiciones Que las cosas Vengan hacia mí Ahora ser bendición Es que por donde yo paso Los desiertos Se ponen verdes Los de que tal Se convierte En oases Te estoy diciendo Que no solo Dios Te va a bendecir Si no te va a convertir En una bendición Si no me bendices No te suelto Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob Y el varón le dijo Ponga atención Que eso es muy fuerte Ya no se dirá Tu nombre Jacob Si no Yisrael O Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has Vencido Aleluya Hay alguien Que lucha aquí Hay alguien Que anda luchando Hay alguien Que está luchando Hay alguien Que viene luchando Por años Hay alguien Que viene luchando Por su matrimonio Por sus hijos Hay alguien Que viene luchando Por la promesa De Dios Hay alguien Que viene luchando Te digo Que ya no es tiempo De luchar Ahora es tiempo De vencer En el nombre De Jesús Ok Se lo va a aplaudir Hágalo con gozo Gracias Señale a la persona Que está A tu mano derecha O a tu mano izquierda Y diga Se te distraes Yo agarro lo mío Y lo tuyo también Diga a tu vecino Esté atento Porque hoy Hoy vengo peligroso Hoy vengo Decidido Hoy vengo Sin miedo Ni vergüenza Hoy vengo Hay alguien De nueva alianza Aquí Hoy vengo Desafiado Aleluya Si no me bendice No te vas Siéntate Por favor Comence Antes de leer El texto A decirte Que si usted Quiere conocerse Hoy Por afuera Usted necesita Conocerse Por adentro Mucha gente Comenta Equivocaciones O errores Porque no Descubrieron Todavía Quienes son O quienes Fueron De hecho El ser humano Compuesto Hoy Usted Es la suma De sucesos O factores Que tuviste En la vida Todo lo que Usted fue Viviendo Te fue Lapidando Moldeando Formando Como martillo Rompiendo Piedra O como Las manos De un alfarero Moldeando La vasija Ahora La cosa Es así De acuerdo A las manos Por la cual Usted pasó Es la forma Que usted Tiene hoy Si usted pasó Por manos Los que no Te subieron Cuidar Ni valorar Hoy su forma No es la mejor Pero lo bueno De la vida Es que el buen Alfarrero Está aquí Esta noche Para ponerse En su debido El hogar Y darte La forma Correcta Actitudes Acciones Y reacciones Que personas Tienen hoy Fue porque En sus vidas Fueron Moldeadas O lapidadas De hecho La psicología Llega a afirmar Que personas Desarrollan En su vida Adulta Una síndrome De presa O de predador Presa O predador Es aquello Que te quiero Explicar A través De ese texto Sabe Aquella persona Que nace Y es Experta Dice no Mi hijo Es muy inteligente Mi hijo Es guapo Mi hijo Es trabajador Ese muchacho Va a dar vuelta Al medio mundo Ese niño Si viera A donde él entra Él domina Él manda Él tiene una voz Activa Él tiene una voz De mando Ese muchacho No sé Pero nació Para brillar Nació Para resaltar Ese niño Parece que es superior Él es seguro Ese niño Es dedicado Es forzado Es confiado Ese niño Tiene La formación De un predador Nació Para avanzar Nació Para atacar Nació Para conquistar Nació Para poseer Nació Para sacar Fuerza Y coraje Personas Que fueron Lapidados Por Por buenos Padres Terminan Siendo gente Que saca Coraje Y fuerza De donde No hay Son afirmados No son Inseguros Son capaces Porque yo No sé Si usted sabe Dios puso Un instinto En ti Y ese instinto Brota Y nace A través De las cosas Que ocurren O suceden En la vida Pero también Está La presa La presa Ya es una persona Más Inferior Insegura Dudosa No se siente Confiable Huye Se esconde Tiene miedo Porque se ve Débil En la vida O eres Presa O eres Predador O eres León O eres Conejo Pastor pero Por qué tan radical Ya te aclaro Pastor no entiendo Por qué Yo oro A Dios Y pido A Dios Que saca Esta inseguridad Que tengo Yo soy una persona Muy insegura Yo no puedo tener Autoconfianza Yo soy insegura Insegura en el matrimonio Insegura con mis hijos Insegura en el trabajo Esta inseguridad Que tengo Yo no me explico De dónde viene Pero hay otras Que son muy rápidas Yo no tengo problemas ¿Sabe qué? Si hay que enfrentar Quien quiera que sea Yo me la enfrento Me la paso Por encima Si es necesario Yo nací Yo nací valiente Es que fuiste formado Y la formación Te trajo Hasta aquí Pero hoy El Señor Te va a alinear Al punto En que necesita Estar Por lo general El predador En el colegio Es aquel que manda Es aquel que arma Es aquel que direcciona Que pasa el frente Sin miedo Y comienza a dar Clases Pasa adelante Pasa el pizarrón Y hay otros Que tiene como La presa adentro Que cuando dice Fulano Al pizarrón Y comienza a temblar 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 Porque se siente expuesta Delante de la clase Que decir de aquellos Que si papá No le fuera a buscar Al colegio No le importe Estaba jugando Con los niños De hasta una hora Después que haya Terminado la clase ¿Verdad? Pero hay otros Que cuando papá Si le olvidó Diez minutos Quedó arrinconado Llorando Con miedo a que papá Si le había olvidado Si usted constantemente Fue olvidado En el colegio Si usted constantemente Era olvidado ¿Sabe estos papás Olvidadizos? Que dice Uy voy por mi hijo Y pasó dos horas Uy voy por mi hijo Y si usted Si usted es de estos papás Puede ser que usted Esté criando hijos Que se van a sentir No tan importante El imagen El mensaje Que se transmite Yo no soy tan importante Mi papá Tiene cosas Más importantes Que hacer Por eso se olvidó De mi Entienda que Nosotros vamos formando Y empujando A las personas Que vamos proyectando Hacia un rumbo Y hacia un camino Yo quiero hablar En el día de hoy Acerca de Jacob Para que usted entienda Que su hermanito Es Saúl Nació el muchachito De la casa Es Saúl El nombre dice Belludo El macho El hombre fuerte De la casa Dedicado a la casa Es Saúl Era el nene Preferido del papá Porque el muchacho Tenía muchas virtudes Mucha calidad Pero dice la Biblia Que Jacob Nació con la manito Atado al talón De su hermano Y por haber nacido Con la manito atado Interpretaron Misticismo Interpretaron Que Jacob Quería pasar Su hermano Hacia atrás Era como que Quería nacer primero Era como que Quería suplantear Engañada Entienda eso A partir de aquel día Jacob recibe Un nombre Y ese nombre Le selló la vida Para siempre El papá le mira Dice te vas a llamar Jacob Que significa El que tiene la mano Atada al talón Que nace la traducción El que engaña El que miente Entienda Jacob creció inseguro Jacob creció Incierto Pero en contrapartida Su hermano Nació como Predador Nació fuerte Nació para el campo Hay personas Hay personas Que están aquí hoy Que dice Pastor Yo no sé De donde nació Mi inseguridad Y a lo mejor Te comenzas a identificar Cuando alguien Entraba en su casa Y decía Este es más inteligente Que aquella Este es más bonita Que aquella Esta trabaja más Que aquella Esta va a salir Esta le va a costar más Esta va a ser exitosa Aquella Hay que Empujarla Este arranca rápido Aquella no De ahí va naciendo La inseguridad De ahí va naciendo El carácter Mal formado O deturbado Pero entienda Que el poder de Dios Está aquí Esta noche Para llevarte Al lugar En que tiene que estar Y la inseguridad Va a salir De su corazón Hoy La falta de fe En ti mismo Va a salir De tu corazón Hoy Quiero que usted Levante su mano Señale a dos o tres Personas Y diga Esta noche Vas a tener Un encuentro Contigo mismo Venga Gabriel Venga Gabriel Suba acá un momento El problema De Jacob Comenzó Cuando él nació Cuando comenzó Y cuál fue el problema Que él nació Con la manito Atado Al talón El problema De él nació Aquí Mira Nació aquí Es como que la gente Interpretó que Tú para atrás Yo para adelante No yo voy a nacer Primero No yo te voy a engañar Yo hago el amague Yo salgo Y tú no El problema De él nació Aquí Aquí recibe El nombre De mentiroso Aquí él recibe El nombre De engañador Es el primer caso De niños De niños mechizos En la biblia El primero Y creo que no No vi otro más ¿Por qué te estoy Hablando de eso? Había un hombre Eso fue un hecho real Que él no podía Estar Solo Él no podía Estar en lugares Solo Le entraba Una fobia Una desesperación A tal punto Que un día Él estaba En su departamento Y se dio cuenta Que estaba solo Salió corriendo Y se dio cuenta Que estaba en la calle Desnudo Porque tenía Fobia Miedo Desesperación De estar Solo Se ahogaba Se desesperaba Tenía pánico No aguantaba Estar solo Buscó ayuda Y comenzó a buscar Y a buscar Y a buscar Y no descubrió En nada Perdió trabajos A causa de eso Perdió familia A causa de eso Perdió los hijos A causa de eso Era un hombre Que no aguantaba Estar solo Y por no aguantar eso Sofocaba A todo lo que le rodeaba Comenzó a estudiar A buscar A buscar A buscar Y el que le estaba Ayudando Dije mira Es que lamento Pero yo no tengo Idea De lo que te pasa Pregúntele a tu mamá Cómo fue tu nacimiento Cómo naciste Y él llega a la casa Y cuando llega a la casa Pregunta a la madre Y la madre dice Eso nunca quise contarte Pero En el día Que yo me enteré Que estaba embarazada Fue muy duro Y muy difícil Para mí Y Nació un bebé hermoso Nació un bebé lindo Y ese bebé Salió Los médicos Lo atendieron Lo limpiaron Lo pusieron En su En su cunita Pero si dieron cuenta Que la mujer Todavía Sentía Contraciones Dice El cerebro Todavía cree Que el niño Está en el vientre Y seguió Atendiendo En ese momento Entra un cirujano Un poquito Más experiente Y se dio cuenta Que el cordón Umbilical Era demasiado Fino Y dice Usted Hice Recografía A esta mujer Dice Si Es un Maroncito Que tenía Pero es que El cordón Umbilical Está muy Fino Como si Hubiera Otro La mujer Sintió Contraciones Siguió Teniendo Contraciones Cortaron La medicina Y pusieron Adrenalina Y ahí Se dieron cuenta Que había Otro Nino Él había Sido Olvidado Adentro Del vientre Cuando ese Hombre Escuchó Esa historia De él Sin saber Si arrinconó Se puso En posición De feto Y se largó A llorar Porque entendió Cómo Comenzó Su trauma Estoy hablando Para gente Que pasa Por la vida Y siente Que la vida Te olvidó Que todo Va pasando Y te quedaste A un costado Ey Jesús No se Olvidó De ti Jesús No se Olvidó De ti Aquel Hombre Creció Y perdió Y perdió Muchas cosas Porque no Sabía Sus raíces Te vengo A decir De parte De Dios Yo no sé Cuánta gente Se olvidó De llamarte De hablarte De mencionarte De seleccionarte Pero hay un Dios En el cielo Que jamás Se olvidó De ti Mira Donde tú Estás Con todo Lo que enfrentó Con todo Lo que pasó Aquí estás De pie Había gente Que tenía Que depositarte Y se olvidó Había gente Que tenía Que llamarte Y se olvidó Había gente Que tenía Que seleccionarte Y se olvidó Pero el Dios Del cielo No se olvidó De ti Y se te puede Mirar ahora mismo Te vas a dar cuenta Que estás vivo Porque hay un Dios Que se acuerda Siempre de Aleluya Siento a Dios Aquí Tú necesitas Soltar Esa historia Del patito Feo Alguien va a tener Que dar chao A su historia Antigua Y tener que Dar la bienvenida A su nueva Historia Aleluya Alguien va a tener Que dar chao A su historia Pasada Y la bienvenida A su nueva Historia Es que la mujer De flujo De sangre Ella tenía Una historia Pero decidió Cambiar su historia Ella dijo Yo no voy a ser Reconocida Como la mujer Que gastó todo Y no alcanzó nada Como la mujer Que tenía Perdió todo En busca de un milagro Y terminó así Yo voy a escribir Y voy a cambiar Esa historia Ella decía A sí misma Si tan solamente Tocare Seré sanada Si tan solamente Tocare Seré sanada Ella no tenía Quien dijera Ella decidió Decir a ella misma Tú necesitas Entender Y dejar de decir Hay que alguien Me diga Que alguien me ore Que alguien me bendiga Cuando tú Te decidas levantar Te vas a dar cuenta Que no hay quien Pueda trabar Lo que Dios Sosenga ahí Es que la gente Que espera Por los demás Pierde tiempo Yo voy para acá La gente Que espera Por los demás Se estanca Profeta Usted es hombre de Dios Dame una palabra Porque mi vida Está estancada Porque has esperado Demasiado por la gente Yo vengo como profeta Para denunciar Profeta Porque mi vida Se estancó Porque espero Demasiado por la gente Porque mi matrimonio Está estancado Porque espero Demasiado En vez de hacer Tu parte Porque mis hijos Están Porque esperaste Demasiado Gente que espera Por los demás Se estanca Esto no es bíblico Claro que sí Claro que es bíblico La Biblia dice Que un hombre Que tenía 38 años De estar enfermo Le preguntaron ¿Por qué está así? Es que siempre que yo voy Alguien va delante de mí Es que yo siempre que voy Alguien va delante de mí Es que yo nací Con la mala suerte Que yo tengo Me han tirado maldición Creo que pusieron Mi nombre en la boca Del sapo A lo mejor Mataron a una gallina Para que me vaya Malentienda algo Aquel hombre estaba así Porque esperaba De los demás ¿Sabe qué? Alguien que está decidido Tiene que decir No importa Si nadie viene por mí Aunque sea rodando Yo voy a caer En ese destanque Pero que salgo Bendecido Salgo Aleluya Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Dile a tu hermano Si nadie te viene a buscar Vaya rodando Aleluya No es que yo no vengo A la iglesia Porque no tengo Que me traiga Yo no voy a la reunión Porque no tengo Que me hable Es que yo no vengo Hace tiempo Porque nadie me llamó Cuando tú te vas A levantar A llamar a alguien A pasar por alguien Deje de esperar Por los demás Haz tú lo que tengas Que hacer Alguien va a tener Que cambiar La mentalidad De conejo Para agarrar La mentalidad De león Porque el conejo Gente que tiene Como síndrome Esta persona Que tiene síndrome De la presa Anda escondiéndose Huyéndose Donde ve una cueva Sin mente Donde ve un problema Se esconde Pero los leones No andan escondiéndose Los leones Andan buscando ¿A dónde? Dile a tu vecino Tú eres un león No eres un conejo Ay, ay, ay Si tú pudieras entender Que el que murió Como un cordero Resucitó Como un león El león De la tribu De Judá Es el mismo Que está aquí Rugiendo esa noche Diciendo Te tienes que levantar Te tienes que levantar Tú no eres hijo De conejo Ni de gato Tú eres hijo De león De la tribu Alguien Alguien va a tener Que cambiar la cara Cuando vaya a buscar Un trabajo Alguien va a tener Que cambiar la cara Cuando vaya a buscar La puerta Alguien va a tener Que cambiar la cara Cuando regrese A su casa Es que esa carita De osito cariñoso Ya no te funciona Papá Te siento muy prepotente No prepotente Muy creyente Te siento muy soberbio No es soberbia Es confiado Aleluya Ya había ese tipo De persona Que usted le mira Tres veces Dice Seguro esta ropa Está mal Conoce a alguien así Que le mira Tres veces Seguro está hablando Mal de mí Que hice Me descubrieron La sangre de Cristo Tiene Cambia eso Cambia eso Aleluya Miro tres veces La misma dirección Que quieras decir Dejas de perseguirte Hay gente Que por perseguirte Se están yendo De la iglesia Tú eres vidente Brujo Profeta Hasta ahí Te creo Como profeta Pero por qué Anda tratando De interpretar Todo y todos Yo conozco No, no, no Yo sé No, no Usted piensa Que sabe Usted piensa Que conoce Hasta los profetas Se equivocan No, los profetas No Andáselo decía Samuel Que cuando vio Elíabe Había una dada Y Samad Dijo Wow Ahí están Los grandes reyes De Israel Y Dios dice Te está equivocado Estaba tirando Para cualquier lado Davidcito Era el menor Y fue elegido Por Dios Para cosas Grandes Jacob Jacob engañó A su propio hermano ¿Quién engañó a Jacob? ¿Sabe por qué? De tantos nombres Que lo cargaron Imagínate ¿Cuántos hijos Tiene Isaac? Tengo algunos Dos Te presento Los dos Baroncitos Esaúl Es decir Hombre peludo De casa Fuerte Macho Ven para acá Jacob Mentiroso Engañador Acércate Imagina Como el niño Se iba a acercar A la reunión Y por qué Le pusieron así Es que este tramposo De que nació Nació con la manita Hasta el talón De la hermana Le quiso pasar Para atrás Y a lo mejor Esaúl Y yo le hice así Y nací Y van naciendo Y la historia De Jacob Es constantemente La misma Imagínese Que Jacob Llega a una casa Para pedir la mano De una muchacha En casamiento Y dice Ok Me quiero casar Con su hija ¿Cómo te llamas? Engañador ¿Cómo? Mentiroso Hasta ahí va bien Pero cuando mencionaste Tu nombre Constantemente El nombre de Jacob Estaba conectado Aquel episodio Del niño Que nació Con la mano Atada Al talón De su hermano Si usted Acompaña la historia De Jacob En la Biblia Se va a dar cuenta Que él engañó A su propio padre A través de la influencia De su mamá Engañó a su propio padre Si usted Acompaña la historia En la Biblia Usted va a ver Que él engañó A su propio tío Y así vivió Jacob De engaño Tras engaño Alguien necesita entender Que esta vida En que tú vas a llevar O estás llevando Esta vida Que usted viene llevando De aquí para allá No te va a llevar A ninguna parte Si quieres ser Un hombre de Dios Una mujer de Dios De respeto De autoridad Ya no camine Bajo engaño Camine bajo autoridad Alguien necesita entender Que su vida de Jacob Está por terminar Y hay un Israel Que va a nacer Bendito sea el nombre De Jesús Hoy no vengo Para sacar aplausos Ni aménes Hoy vengo A confrontarte Y a decir Que hay un Jacob Que será sepultado Y hay un Israel Y hay un Israel Que va a nacer Aquí Me da entender Que adentro de Jacob Había dos personas Había un Israel Que quería hacer La voluntad de Dios Y había un Jacob Que vivía engañando Hay un Jacob Adentro tuyo Y hay un Israel Adentro tuyo ¿Cuál es el que va A prevalecer? Hay un Israel Que dice Voy a la iglesia Voy a buscar a Dios Voy a caminar derecho Pero hay un Jacob Que cuando sale de aquí Hace cosas Que hasta decir Es vergonzoso Hay un Israel Que quiere ver Los anuncios En la pantalla Hay un Israel Que quiere ver Las alabanzas En Youtube Pero hay un Jacob Que quiere ver Pornografía Cuando nadie le mira Hay un Israel Que le encanta Escuchar Palabra de Dios Hay un Israel Que le encanta Escuchar alabanza Pero hay un Jacob Que todavía Escucha alguna música Que no alaba a Dios Hay un Jacob Que todavía Anda viendo cosas Que a Dios No le encanta Hay un Jacob Que necesita Morir Y hay un Israel Que necesita nacer Pastor siento Que yo soy A esta persona Que usted está hablando Viniste al lugar Cuando viniste al lugar Correcto Ay pastor Me da vergüenza Cuantos tiene un Jacob Que necesita Morir Levanta la mano Ok Ese que está Al lado tuyo Que no levantó También tiene un Jacob Y más Y más a lo mejor Y más a lo mejor Él necesita Más que usted Pero usted Ya está Que recibiendo La palabra Y está diciendo Yo no me importa Lo que van a decir O como me van a juzgar Yo necesito Nacer de nuevo Y tu nacimiento Viene a partir de hoy Los Jacob Vive escapando Vive oyendo Deje de escapar Deje de huir Deje de disparar De aquí para allá Enfrente A usted mismo ¿Sabe quién es Tu peor inimigo? Mi jefe No El que usted miró Al espejo Cuando usted Se levantó hoy Mejor cambio La predica Perdí cuatro gente Ahora Sigo hablando La vida De Jacob Lo hizo ser Una presa Escapó De su hermano Con miedo A la muerte Y Escapó De su papá Por vergüenza Escapó De su tío Porque lo engañó Y vivía escapando Gente que tiene Síndrome de presa Siempre vive Oyendo Hasta cuando Vas a huir La Biblia dice Que Moisés Cuando mató Un hombre Escapó La Biblia dice Que Elías Por miedo A Jezabel Escapó La Biblia habla Que David Con miedo A la muerte Escapó Era gente Que tenía Dones Talento Llamado Ministerio Pero vivían Escapando Hasta cuando Vas a escapar De la voz De Dios Hasta cuando Vas a escapar De lo que Dios Está hablando De lo que Dios Está llamando Hay gente aquí Que Dios le llama A la madrugada Y se hace el oído Y se hace el oído sordo Hay gente acá Que Dios le llama En el colectivo En el remis Hay gente acá Que Dios le llama Pero hace de cuenta Que no es con él Que es con él Que viene atrás Entienda algo La próxima vez Que vas caminando Por el centro Y el Señor te dice Pare a esta persona Y dale a esta palabra No te haga el sonso Ni el distraído La próxima vez Que usted entra A su trabajo Y el Señor dice Vaya y dile a fulano Esto y esto y esto No te hagas de loco Porque Dios te está buscando Y andas escapando Hay un cartel Acá en tu pecho Que dice Prófugo 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 Estás escapando Está escapando De lo que Dios quiere Hay gente acá Que tiene dones Y Dios se está llamando Para el ministerio Y vive escapando Con miedo al compromiso A la responsabilidad Hay gente acá Que como Jacob Tiene un Israel adentro Pero este Jacob Que vergonzoso Te impide de estar En el lugar En que tú tenías que estar La Biblia habla De un Moisés Y me da pena Que este Moisés Creció en un palacio Creció fuerte Creció firme Con principios Y fundamentos Hasta que mató Un hombre Cuando él mate El hombre Él escapa Hay gente Que por sus errores Están escapando Pero cuando Moisés Si fue de Egipto No solo Moisés Si fue Sino que fue Génesis Levítico Número Deuteronomio Fue el amar Que estaba abriéndose Fue el manar Que caía del cielo Fue todo con él Te estoy diciendo Que donde te mueve Mueve lo que Dios Tiene contigo Adentro tuyo Si va a mover contigo También Moisés Era un hombre De milagros Y a donde él Se movía Los milagros Se movían con él Pero mientras Él no estaba Como Dios Quisiera que él Estuviera Ningún milagro Fluía Ni funcionaba Entienda eso Mientras tú Vives escapando Los milagros Que hay adentro tuyo No lo vas a ver Mientras tú Vives huyendo Las bendiciones Que hay adentro tuyo No lo vas a ver Pero hoy Hay un Dios En el cielo Que te viene a sacar De donde tú Te encuentras Y te viene a plantar En un lugar correcto Dile a tu vecino Ya no escapes Ya no escapes Siento que Dios Te encontró aquí Preguntar a John Wesley ¿Qué es el avivamiento? Y John Wesley dice Dios me prende fuego Y trae la gente Para que vea Uy cuando yo escuché Eso me dio vuelta La cabeza Cuando le preguntaron ¿Qué es avivamiento? Es así Dios me enciende fuego Y la gente me viene A ver quemando Aleluya Prepárate Porque hay muchos Que fueron a ver La zarza arder Pero muchos Te van a ver Arder en la presencia De Dios Con el fuego Del Espíritu Santo En la unción Del Espíritu Santo Permita que su vida Sea un altar Donde el fuego De Dios caiga Constantemente Aquello que no tiene El fuego De la presencia Déjame Yo me voy a controlar Yo necesito hablarte Pausadamente Aleluya Permita que su vida Sea un altar Por donde Dios Constantemente pase La vida de Jacob Seguí igual Mientras él no tuvo Un encuentro verdadero Su vida Nunca cambió Moisés vivía escapando Hasta que no tuvo Un encuentro verdadero Su vida Nunca Cambió El endemoniado El endemoniado gadareno Vivía escapando Hasta que tuvo Un encuentro con Cristo Nunca Cambió La mujer pecadora Vivió yendo De aquí para allá Hasta que no tuvo Un encuentro con Jesús Nunca Cambió Pastor Cuando mi vida Va a cambiar Cuando usted Tenga un encuentro Verdadero Con Cristo Venga Gabriel Otra vez Jacob vive escapando Escapó del tío Escapó de la madre Escapó del padre Escapó del hermano Y dice que tiene Un encuentro con Dios Y cuando él encuentra Lo que él ve Es que aquel hombre Era distinto Era diferente Y cuando lo mira Cuando lo ve Él dice yo Aquí voy a pelear Vamos a pelear Cuidado Cuando él comienza A pelear En algún momento En algún momento Él agarra La pierna Del ángel Y el ángel le dice ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Más fuerte ángel ¿Cómo te llamas? Y él dice Yo escapé Toda mi vida De eso Pero mira Donde estoy Yo nací así Me llamo Jacob Porque así como Te estoy agarrando La pierna Así nací Agarrando a mi hermano Pero yo estoy Cansado de esta vida Yo no quiero ser más Jacob Yo no quiero más Tener que recordar Mira estoy peleando Contigo Y acá estoy otra vez El Señor lo conecta Como él había nacido ¿Cómo nació Jacob? Y como estaba Con el ángel El ángel le dice Ya no te llamas más Jacob Si no Israel ¿Sabe cuándo tu vida Va a cambiar? Cuando usted reconoce Quien es usted ¿Sabe cuándo Dios Te va a transformar? Cuando usted reconoce Cuando usted saca La capa La máscara De falsa santidad Cuando usted saca La capa La máscara De que todo está bien Que no pasa nada Ahí va a haber La transformación Diga a tu vecino Hay un Israel Que quiere nacer Pero se necesita Confesar Como dijo el ángel Ya no te dirán más ¿Quién era aquel ángel? Dios ¿Quién era el ángel? ¿Qué le dijo Dios? Ya no te llamarás más Jacob Ya no te van a decir más Que bueno es Dios Que nos cambia para Siempre Ahora escuche eso Moisés Estaba escapando Porque mató un hombre ¿Y por qué mató un hombre? Porque había algo Adentro de él Que él no sabía Moisés era hebreo Pero creció en medio A Egipto Cuando él vio una injusticia Él nació como una máquina De justicia de Dios Y el Zaz Se ensañó Acima del hombre Y lo mató Y cuando él lo mata A él Fuche ¿De quién te acuerdas? ¿De quién te acuerdas? Jacob Y cuando él lucha Dios lo va a buscar Allá en la Zaza ardente ¿Se acuerda? En la Zaza Éxodo Esto mismo Lo va a buscar Y cuando lo va a buscar Donde estaba Moisés Cuidando Es impresionante Como el diablo Saca líderes Y hace hacer cosas tontas Sin que él perciba Es impresionante Como el diablo Saca gente De su propósito De su diseño original Y le hace perder tiempo Dando vuelta El hombre que nació Para traer libertad A Israel El hombre que nació Como príncipe Como rey Estaba escondiendo Tras un poco de oveja Apacentando y cuidando Porque el diablo Le hizo creer Que él no servía Para nada Porque había matado Un hombre Ahora Dios se acerca Y cuando Dios se acerca Dice Quítate las sandalas De tus pies Porque el lugar En que tú estás Es tierra santa Señor ¿Quién eres tú? Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Para, para, para Pero el mismo Dios Le dijo Ya no te dirán Ya no te dirán Ya no te dirán más Años después Años después Dios se acerca A Moisés Y dice Moisés Andas escapando Yo soy el Dios Y Abraham De Isaac No le dijo Israel Le dijo Jacob ¿Por qué? ¿Cómo? Si el mismo Dios Le dijo Ya no te dirán más Es que cuando Es que cuando Moisés Está escapando Dios recuerda Al muchacho Que había escapado La vida toda Y dice ¿Sabe qué? Me hace recordar A alguien El Dios De Abraham Es el Dios De la gente Pura Santa Limpia Inmaculada El Padre De la fe El Dios De Isaac ¿Quién no quería Ser el Dios De Isaac? El Dios De Isaac Es el Dios Que sobrepone O que da O que provee El Jehová El Dios Que provee Pero el Dios De Jacob Cuando Dios Dice Soy el Dios De Jacob Jacob Abre la fila Para todo Aquellos Imperfectos Para todo Aquello Que se siente La oveja negra De la familia Para todo Aquello Que dice Mira Yo conocí A Cristo Después de un Divorcio Y yo vine A la iglesia Divorciada Y la gente Me señala Yo soy El Dios De Jacob El Dios De Jacob Es el Dios De aquellos Que vinieron A la iglesia Y ya tenía Sus hijitos Sus hijitas Y nunca se casaron De blanca Vestido En el altar El Dios De Jacob Es el Dios De estas personas Que estaba En la droga En la delincuencia Que no nacieron Santo Sino que vinieron Del mundo Vinieron del mundo Sucio Contaminado El Dios De Abraham Es el Dios De aquellos Que nacieron En la iglesia Nunca consumió Alcohol Nunca puso Un cigarrillo En la boca Pero el Dios De Jacob Es el Dios De aquella gente Que no era tan limpia Que no era tan pura Pero que cuando Decidió Entregar su corazón A Jesús El hijo Yo soy el Dios De esa gente Jamás Desprecia Aquello que Dios Se está levantando Aquello que Dios Se está limpiando Golpe el pecho Y diga El Dios De Jacob Es mi Dios Hay mucha gente Que se siente Abraham Hay mucha gente Que se siente Isaac Pero hay gente Pero hay gente Que viene aquí Y se siente Como sapro De otro pozo Dice Esto no es para mí Mira aquel no peca Aquel ni estornuda Este Este es santo Aquel es santo Aquel Aquel es tan santo Que hasta de blanco Se viste Diga tu vecino El Dios Vuelve a ser Vuelve a ser el hombre O la mujer De antes Si estás aquí Diciendo Mira vergüenza Si está acá Porque todavía Tengo esto Estás en el lugar En que tiene que estar Jacob Vas a salir de aquí Como Israel Y mientras tú No seas Israel El Dios del cielo No sea vergüenza De decir Soy tu Dios Ay Dios mío Yo quiero que usted Mira a tu hermano Y diga Yo no soy tan santo Como usted No nací en la iglesia Como usted No oro Como usted No leo la Biblia Como usted No ayuno con usted Pero tu Dios También es mi Dios Aleluya Aleluya Y quien dijo eso Quien dijo Que el es tu Dios El mismo Usted se ha dado cuenta De la trampa del diablo De hacerte creer Que la iglesia No es para ti De querer sacarte De la presencia de Dios Porque tú no puedes Solucionar tu pecado Es verdad Usted no puede Solucionar tus pecados Por eso Jesús Ya lo hizo Pasó Usted está predicando Una apología Al pecado No Solo te estoy diciendo Que el Dios de Jacob Que dijo Ya no te llamarás Jacob Miró a un Moisés Y dijo Me hace recordar A alguien Que vivía escapando Me hace recordar A alguien Que tuve que tratar Con él Así como estoy tratando Contigo Yo soy el Dios De Jacob Significa Tú conoces La historia de él Y si tú conoces La historia de él También va a conocer Que lo que yo hice Con él Lo puede hacer contigo El Dios de Jacob El Dios de Abraham El Dios de Moisés El Dios de Isaac El Dios de Gideón Escuchaba esa mañana El Dios de Gideón Mira Gideón El más pobre El más pobre El Dios de Saulo El Dios de Saulo Es el Dios de aquello Que perseguía la iglesia Por un tiempo Pero después de perseguir Tanto la iglesia Ellos pasaron A ser perseguidos Por el amor de Dios Que tienes Aleluya Yo no sé Si aquí hay alguien Que perseguía la iglesia Que hablaba mal De los creyentes Hay alguien aquí así Levanta la mano Confías en tu pecado Principalmente Aquello que hablaba Los pastores Son los vividores De la fe Esos terminan Siendo pastores Y termina Escuchando Lo que ellos mismos Hablaron No Estos que van A la iglesia Son locos Dios no es sordo Para que le quede Gritando, gritando Si va a hablar con Dios No grite tanto Ellos son los que Más gritan ahora Hay gente acá Que digo Yo no entiendo Esa gente Que va a la iglesia Y queda remolinando No, no, no Si yo llego ahí A la iglesia Me voy a quedar Sentadito en la silla Como buen mozo Buena señor Se pudiera poner En pantalla el video Cuando suelta La alabanza Como se supone Hasta usted Se daría vergüenza Pero sabe por qué Usted no se avergüenza Porque usted sabe Que el Jacob Que hay adentro Está a punto El Jacob Que hay adentro Está a punto De ser transformado Y convertido En Israel Alguien diga Yo no estoy aquí Porque quiero Estoy aquí Porque Dios Me trajo a él Aleluya El que más Ha perdonado El que más Ha sido perdonado Más alaba a Dios Porque sabe De donde Dios Lo sacó Porque sabe Lo que Dios Hizo con él Porque sabe Lo que Dios Hizo con ella Es por eso Que hay gente Que viene a la iglesia Y si queda callado No sabe que decir Porque no entiende Que el Dios Que te cambió Transformó No solo Te trajo A la iglesia Sino que vino Contigo a él Yo llamo La síndrome Del hermano mayor Síndrome Del hermano Mayor Ya vio Cuando el pródigo Regresa Regresó Regresó gozoso Porque ya no estaba Sucio Regresó gozoso Porque ya estaba Con conexión Con el Padre Pero había uno Que se molestó Y dijo No puede ser Que ahora Ese que andaba Sucio Camina limpio No puede ser Que ese que andaba Con chancho Ahora anda Con santo Aleluya 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 Bendito Dios Pero a un enojado Molesto Como sea La fiesta Seguía Es que Dios No va a parar La fiesta Por gente Que se ofende Y se molesta La fiesta Va a seguir Aquel pródigo Entendía El poder Del perdón Del Padre Hay gente Acá que necesita Entender El poder Del perdón Del Padre Sabe por qué Nació la iglesia Creció la iglesia Y cree que es salvo Por las obras Que hace Cree que es salvo Por las cosas Que hace Tú no eres salvo Por lo que usted hace Tú eres salvo Por la sangre De Jesús Que a caír Alguien que confiese Esta noche Diga soy pecador Igual que usted No, no, no Pongo un poquito Más de verdad Soy más pecador Que usted Si, si Mira, mira Si ahí adentro Usted dijo No, no tanto Ya cometió Otro Soberbia Si usted No, no Yo no soy Tanto Ya cometió Otro Discriminación No, yo no soy Tan pecador Como es Cometió Otro Mentiroso No, no Yo no soy Tan pecador Como es Cometió Otro Falta De humildad Aleluya Aleluya Siento el amor De Dios Aquí Cuando Dios Transforma Jacob En Israel Dice que La próxima epígrafe Del texto El próximo La próxima parte Del texto Dice que Jacob Se encuentra Con Esaú Y problemas De años Del pasado Fue solucionado Dice que Hubo una Reconciliación Sabe Cuando las Cosas del Pasado Se te van Solucionada Cuando usted Tenga un Encuentro Verdadero Con Dios Dejes de Vivir Escapando Yendo Reconozca Quien es Usted De Dios Permita Que Él te Cambie Por Completo El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Que Lo Convertió En Israel De Conmigo Israel Otra Vez Israel En Español Israel En Portugués Israel Inglés Perdón Hebreo Israel Comienza Es curioso Que Tiene La Primera Letra Del Alfabeto Hebreo Y La Última Letra Del Alfabeto Hebreo La Primera Y La Última Eso La Primera Y Última Curiosamente La Primera Letra Del Alfabeto Hebreo Es La Más Chiquitita Israel Comienza Comienza La Letra Más Chiquitita La Primera Letra Del Alfabeto Y Termina Con La Más Grande Pastor Que Me Está Diciendo Que Cuando Dios Le Dice Tú Eres Israel Comienza Pequeño Pero Terminas Grande Di Conmigo El Dios Israel Está Conmigo Comienzo Pequeño Pero Termino Alguien Necesita Agarrar Este Rem Aquí Comienzo Pequeño Pero Termino Como Termino Si Usted Cree Que Termina Grande Ya Comienza A Pararte Glorificando A Ese Dios Grande Que Está En El Cielo Esta Es Una Noche Para Creer Que Las Cosas Pequeñas Dios También La Hace De Conmigo Soy Israel Comencé Pequeño Pero Terminaré Ya Ya Más Jacob Pida Dios Que Cambie Su Vida Decida Cambiar De Vida Ponga Fin Lo Que Tenga Que Poner Ponga Comienzo Lo Que Tenga Que Poner Decida Hoy Sea Usted Una Bendición El Señor Te Está Diciendo La Decisión Es Tuya El Poder De Transformar Es De Hasta Cuando Vas A Vivir Así Dice El Señor Yo Te Veo Cuando Nadie Te Ve Yo Estoy Cuando Nadie Está Hasta Cuando Dice El Señor Román Darrabazó Necesitas Tener Un Encuentro Con Dios Y Cuando Tengas Un Encuentro Con Dios Toda Su Vida Va A Cambiar Pastor Dime Donde Dios Está Porque Quiero Cambiar Dios Está Aquí En Esa Noche Dios Está En Tu Carro Cuando Usted Va A Tu Casa Dios Está En Tu Casa En Tu Departamento A Donde Tú Estás El Señor Está Ahora Tú Decida Tener Un Encuentro Con Dios En Los Distintos Y Diferentes Hogares Querido Mientras Yo Venía Para Santiago Hace Un Par De Horas Acabo De Llegar Y Tuve Un Encuentro Con Dios Adentro Del Avión Y Me Caía Las Lágrimas Decía Señor Como Extraño Esos Tiempos De La Iglesia De Antes Que Te Alababa No Le Importa Lo Que Le Estaba Pasando Como Extraño Esos Tiempos De Antes Que No Tenía Cara Bonita No Tenía Pelo Bonito No Tenía Nada Bonito Pero Cuando Abría La Boca La Unción Caía Y Era Derramada Sobre La Iglesia Esa Noche Tuve Un Encuentro Con Dios En El Avión Lo Encontré Toqué A la Pastora Que Estaba Sentada Delante Mío Le Toqué El Hombre Dije Mira Es Como Que Tuve Un Encuentro Con Dios Ahora Y Quiero Compartir La Experiencia Le Mandé Un Mensaje Al Evangelista Digo Mira 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 Eso Porque Cuando Tú Tienes Un Encuentro Con Dios Usted Tiene Gana De Que Los Otros También Tenga Aleluya Es Por eso Que Cuando Usted Viene A la Iglesia Y Tiene Un Encuentro Con Dios Usted Sale Gritando Encontré Una Iglesia Encontré Un Lugar Viera Como Dios Gente Así Es Gente Que Tuve Un Encuentro Con Dios Ahora Estos Hermanos Que Se Quedan Callados Que No Le Dice Nada A Nadie Es Que Le Falta Tiene Un Encuentro Con Dios Arrastra Medio Mundo Ellos No Ven A la Iglesia De A Uno Viene En Tribu Cuánto Acá Tuve Un Encuentro Con Dios Déjame Ver